Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Busquen si quiero, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Busquen si quiero, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Busquen si quiero, se lo hice en la escalera, mano en el escalera, mano en el escalera, troya, es tuja, 혹시 en la escalera, ya no me dice, pásalo, eres tuja, pplaya, burla, ya no me dice, pásalo, ¿no?